Hace más de doce primaveras que esta historia comenzó Fue en la calle de los montes, entre costas y cascadas Sus caminos se encontraron, él vivía en la 22 Y ella se mudó a la 16 Parecía que solo era un juego, solo una broma Que para poderla ver, él apagaba la luz Y entre broma y broma, se fueron conociendo Hasta que en la banca del terror, se declararon su amor Lo que es fácil de decirlo, pero si miras hacia atrás Ha sido un camino largo, con subidas y bajadas Con tristezas y alegrías, con uniones y rupturas Pero al fin volvían a coincidir Cuando el amor te atrapa, casi nadie se escapa Un principio sin final, otra historia por contar Cuando el amor te atrapa, ahora es cosa de dos Tantos sueños por cumplir, miles de cuentos que escribí Y después de tanto andar, decidieron continuar Pero tuvieron que parar Pues un virus llegó al mundo Que intentó cambiar el rumbo De lo que estaba escrito ya Pero el tiempo todo cura Y el semáforo cambió No fue en la uno ni en la dos Pero la buena en la tercera No fue en noviembre ni en abril Pero llegó la primavera Poniendo fin a esa espera Cuando el amor te atrapa, no hay nadie que se escapa Un principio sin final, otra historia por contar Cuando el amor te atrapa, ahora es cosa de dos Tantos sueños por cumplir, miles de cuentos que escribí Tantos sueños por cumplir, miles de cuentos que escribí Hace más de doce primaveras que esta historia comenzó ¡Suscríbete al canal!